Yo comparo mi vida pasada como estudiante y ahora que en la actualidad hay una gran diferencia. Cuando entró la pandemia que todo se volvió virtual, eso me afectó mucho a mí, de verdad, porque yo me tuve que atrasar dos semestres porque yo no contaba con los medios para poderme conectar a las clases virtuales. Yo lo que hacía era que me tenía que trasladar hasta donde vivía o si no ir hasta la universidad para poderme conectar o si no reunirnos. Ya, ya pues que hoy en día ya les puedo decir con toda la seguridad ya tengo wifi y ya eso es una tranquilidad. Es algo también bueno para mi familia porque ya podemos estar como que más conectados. Ya nosotros también creamos, creamos como que un grupo que es familiar. Mis hermanos mayores son maestros, entonces ya ellos tienen como que la facilidad de poder también que usarlo y también acá mi mamá ya por primera vez se está también que conectando, ya tiene de pronto que el whatsapp, ya tiene algo como que mantenerse y en contacto con nosotros. Cuando de pronto salimos de casa, ya ya que nos puede llamar con seguridad, ya que ya saben dónde estamos porque ya tiene como que la facilidad de poder tener que wifi acá de manera permanente aquí en la casa. La verdad que hoy yo le puedo decir con gran seguridad que yo me siento más conectado, me siento más conectado con el mundo virtual, con todos los medios que nos han facilitado y bueno, decirles gracias, de verdad que me siento muy feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!